Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Es miércoles 20 de marzo de 2019 y estas son las noticias. Presentan programa de actividades por los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Entregan en tiempo y forma el Seguro Agrícola a productores con cultivos dañados por contingencias climatológicas, reporta CFOA. Encabeza a Procurador de Justicia las jornadas por la prevención del grupo multidisciplinario para el fortalecimiento de la convivencia escolar. A partir de este viernes 22 de marzo y hasta el 4 de abril, no se pierda la edición 65 de la Muestra Internacional de Cine en la Sala Miguel Enelira. En los deportes, con equipo completo, entrena a la selección mexicana para jugar contra Chile en el debut del Tata Martino como técnico. En información nacional, recibe Senado minuta de reformas en materia de consulta popular y revocación de mandato. Y en el mundo, dan último adiós a víctimas de la masacre en Nueva Zelanda. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarles esta noche! Bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo, le doy la más cordial bienvenida y le invito como siempre a que se quede, a que nos acompañe, porque le hemos preparado la información más importante que debe usted de conocer de Tlaxcala, México y el mundo. Saludo como siempre y con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo a todo el mundo a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto estamos para saludarle. Y también, antes de ir a las noticias, pongo a su disposición nuestro número en WhatsApp, 246-126-0113. Nos manda usted un mensaje en WhatsApp, su reporte ciudadano por supuesto y nos hace llegar algún desperfecto, anomalía, mal servicio público, problema que esté usted registrando allá en su comunidad, en su colonia, fraccionamiento, municipio, en donde quiera que se encuentre, nos los hace llegar y con mucho gusto se lo haremos llegar también a la autoridad correspondiente para que le dé una solución de manera inmediata. Así es que esperamos todas y cada una de sus comunicaciones. Vámonos de inmediato a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque ya le decía que productores que sufrieron afectaciones en sus cultivos por contingencias climatológicas como sequías, heladas o exceso de humedad recibieron el seguro agrícola en tiempo y forma. La Secretaría de Fomento Agropecuario reporta que se entrega en tiempo y forma el seguro agrícola a productores cuyas cosechas sufrieron afectaciones por condiciones climáticas como sequías, heladas o excesos de humedad. El titular de la CFOA, José Luis Ramírez Conde, recalcó que el seguro agrícola se entrega conforme a las reglas de operación que establece el gobierno federal de forma transparente. Una vez que se da ese tipo de siniestro, ellos hacen un reporte a su comisariado ejidal. El comisariado ejidal es la única figura reconocida para hacer ese trámite. Debido a que viene estipulado su representación, su reconocimiento en la ley agraria y desde luego, por ende, es la figura reconocida en este caso ante la SADER, ante Sagar, Pau y SADER, en las reglas de operación. Agregó que para hacer efectivo el seguro son indispensables las verificaciones de las zonas afectadas, tarea en la que participan aseguradora, ejidatario y CFOA para dictaminar los daños. Es muy importante la colaboración que se debe de dar, sobre todo de nuestros comisariados ejidales. Y desde luego también decirlo, es muy importante también la corresponsabilidad que se debe de dar con nuestras amigas y amigos productores para poder entregar la documentación en tiempo y forma a ellos para poder hacer los trámites. Exhortó a los productores a acercarse al Departamento de Siniestros Agrícolas para que conozcan el procedimiento y las reglas de operación del seguro. Finalmente, el secretario de Fomento Agropecuario resaltó que la Secretaría de Fomento Agropecuario es auditada de manera permanente por el órgano de Fiscalización Superior del Estado y la Contraloría del Ejecutivo, lo que genera confianza entre los productores sobre la correcta aplicación del apoyo. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. A partir de este viernes 22 de marzo y hasta el próximo 4 de abril, no se puede usted perder la edición 65 de la Muestra Internacional de Cine en la Sala de Cine Miguel Enelira. La Sala Miguel Enelira abre sus puertas como cada año a la Muestra Internacional de Cine que en su edición 65 acerca al público las propuestas más innovadoras y recientes del arte cinematográfico avaladas por la crítica especializada y ganadoras de reconocimientos en festivales internacionales. La Muestra inicia el viernes 22 de marzo con La Casa de Jack. Sigue la trayectoria de un asesino en serie convencido de que cada crimen es una forma de arte en sí mismo. Jack describe cinco episodios ocurridos a lo largo de 12 años de actividad criminal. El sábado 23 de marzo no se pierda Las Herederas, cinta que gine en torno al afecto, la libertad, el temor y el deseo de una mujer que renace frente a las desigualdades sociales que coexisten en Paraguay. El domingo 24 de marzo llega En Territorio Amigable. que reflexiona sobre la herida que el racismo y la violencia han dejado sobre la historia de Australia, desentrañando las formas en que los colonizadores destruyeron la vida de los aborígenes. Pájaros de Verano se presentará el lunes 25 de marzo. Es un filme que se instala en la Guajira colombiana, donde la milenaria comunidad guayú se ve cautivada por la fructífera ganancia que nace de la venta de droga a manos estadounidenses. El martes 26 de marzo estará Un asunto de familia. Es una visión desgarradora sobre aquellos que luchan por mantenerse a flote frente a la necesidad económica, un sector a menudo invisible en la sociedad japonesa. El miércoles 27 de marzo no se pierda El infiltrado del clan, un examen a la realidad de las relaciones raciales en Estados Unidos, basado en una historia real, la película y la drama, policía, cocomedia, sarcasmo y un manifiesto político contra el racismo en la actualidad. Buscando a Ingmar Bergman llegará el jueves 28 de marzo. Se trata de un acercamiento a la vida y obra del prominente director sueco, cuyo quehacer artístico fue ampliamente alabado por la crítica internacional debido a su osada discursiva. Tres Rostros estará disponible el viernes 29 de marzo, que presenta una cálida inmersión en la periferia de Irán, al tiempo que lleva a cabo una reflexión sobre la opresión social, el quehacer artístico y la generosidad de los habitantes de ese país. El sábado 30 de marzo se proyectará Los Ángeles Visten de Blanco. Con una violencia contenida, la película sigue la lucha de una tríada de mujeres atrapadas en una sociedad patriarcal sexista e indiferente hacia sus derechos y deseos. Alanis llegará el domingo 31 de marzo, trabajo que aborda el tema de la prostitución para presentar una mirada intimista y libre de prejuicios sobre la vida de su protagonista. Abril iniciará con Hannah, narrativa que explora la personalidad fracturada y la pérdida de autocontrol de la protagonista, quien deberá romper su rutina cuando su esposo ingresa a prisión. El martes 2 de abril llega Guerra Fría. Con una radiante fotografía en blanco y negro, e inspirada en vivencias reales, se configura una melancólica historia de amor imposible en medio de tiempos convulsos. El miércoles 3 de abril no se pierda El libro de imágenes. El filme presenta un collage en donde se entrelazan fragmentos de noticieros, escenas de películas, imágenes intervenidas, sonidos y citas literarias, en donde se plasma una visión sobre el mundo actual. La muestra internacional de cine cerrará el jueves 4 de abril con El peral silvestre. Muestra el enfrentamiento ideológico entre un hijo y un padre que encuentran casi imposible el entendimiento mutuo. No se pierda esta muestra que, con 46 años de existencia y más de 60 ediciones, es el evento de mayor tradición entre los cinéfilos de México y Tlaxcala. Recuerde, la muestra internacional de cine en la Sala Miguel en el Ida del 22 de marzo al 4 de abril, en dos funciones, a las 4 de la tarde y 7 de la noche, entrada general de 30 pesos. Con información de Mariana Lubera, Ahora Noticias. Es las, son las 8, 8 de la noche con 10 minutos, vamos a la información nacional. Recibe Senado, minuta de reformas en materia de consulta popular y revocación de mandato. El Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta de reformas a la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. Fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos II. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta aseguró que será hasta la próxima semana cuando el dictamen sea llevado al pleno, ello a fin de lograr consensos para la mayoría calificada. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los mexicanos a apoyar la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana 2019, cuya meta es recaudar 360 millones de pesos. Enfatizó que el amor al prójimo es el principio que debe inspirar siempre a los seres humanos y reconoció la labor humanitaria de esta institución, principalmente de los voluntarios. El presidente de la Cruz Roja, Fernando Zuinaga, afirmó que esta institución comparte el proyecto social de la Cuarta Transformación del país, trabajar en beneficio de los más vulnerables. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su satisfacción por las resoluciones emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que garantizan la autonomía de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y protegen los derechos de los menores en Michoacán. Con ello, dijo, el máximo tribunal del país contribuye a generar un marco legal congruente con el texto constitucional y los tratados internacionales, en pleno respeto de los derechos fundamentales. Del total de las votaciones en 2018 en la Ciudad de México, 3.4% fueron votos nulos. De estos, la tercera parte fueron anulados por errores al marcar la boleta y el resto por acciones intencionales. Son datos que revela el análisis muestral de las boletas anuladas en el proceso electoral local ordinario 2017-2018, elaborado por el Instituto Electoral Capitalino, presentado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió la noche de este martes con Jared Kochner, yerno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para evaluar relaciones bilaterales en los primeros 100 días de gobierno. Hubo esta reunión en muy buenos términos, porque estamos llegando a acuerdos para la posible firma de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la sección de esta noche, y mire, hoy continuamos con la charla con el fisioterapeuta que nos da recomendaciones para mantener una columna saludable. Esto se lo presentamos en nuestra sección Bienestar. Las lesiones de espalda son problemas comunes en el trabajo, la casa y hasta en actividades deportivas y recreativas. Pueden ser causadas por una técnica de levantamiento incorrecta, lo que produce una hernia discal. Jorge Monzoy Vázquez, fisioterapeuta, nos da algunos consejos para levantar objetos pesados de forma segura. Señores, señoras, la columna no está diseñada para cargar peso, la columna está diseñada para tener movilidad. Entonces, ¿cómo cargamos? La forma correcta de cargar es hacer una sentadilla, tomar el objeto pesado y los muslos son los que hacen la fuerza. El movimiento seguro es utilizando los brazos, piernas y torso para levantar peso, no la espalda. Tampoco lo hagan separado, lo que vayan a cargar lo pegan al cuerpo y levantan. Y así lo hacen las piernas, no lo hace la columna. Si es algo que está en alto, ¿qué vamos a hacer? Apretar pompa y abdomen como si fuera una faja. Entonces, aprietan, toman y lo que vayan a cargar lo pegan rápido al cuerpo para que no se lesionen. Algunos errores comunes que dañan la columna se cometen al empujar o jalar objetos pesados. Lo ideal es voltear la espalda y si tienen donde apoyar la columna, la atoran y los muslos son los que empujan. Entonces, al hacer esto es malo, al hacer esto es malo. Entonces, lo ideal es empujo con las piernas y si tengo que regresarlo, del otro lado si hay posibilidad, regresa. Si usted padece de dolor en la espalda, es una alerta para que consulte a un médico o a un especialista. Si empieza a haber dolor o tensión muscular, no lo deje pasar. Es momento de, más vale prevenir que trabajar una situación más compleja que se va a llevar mucho tiempo en recuperar. Entonces, debemos de tener la cultura de la prevención, que eso hace mucha falta en el país. Si a una persona se le duermen las piernas, tienen pérdida de fuerza o hormigueo en alguna extremidad, ya sean miembros superiores o inferiores, pues quiere decir que hay un problema a nivel de raíz nerviosa o una tensión muscular muy severa. La rama de la fisioterapia es muy amplia. Recuerde, al menor índice de dolor o molestia, acuda con su médico ortopedista o fisioterapeuta, atiéndase a tiempo y cuide su salud. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Carlos Palacio, Edith López, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche, con 20 minutos, momento de ir a los deportes. Y es un gusto recibir esta noche a mi querido Giovanni Valdés, el poeta de los deportes. Mi querido Giovanni, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, Mario, amigos del auditorio? Pues muy buena noche. Vamos a hablar un poco y sobre todo porque este fin de semana, fecha FIFA, ¿no? Y pues México también tiene un importante partido ante Chile. ¿Te recuerda algo hace dos añitos, tres añitos en el 2016 donde se enfrentaron? Y pues vaya que en esa Copa América, todo un desastre, ¿no? Sí, fue cuando México, nuestra selección, perdió, si no mal recuerdo, 8-0. 7-0. 7-0. Imagínate. Eso. Y ahora, ¿cómo le ves posibilidades a la selección? No, sin duda ha tenido importante presencia. Imagínate, estas selecciones se han enfrentado en más de 30 ocasiones. Y pues los mexicanos han ganado 14, de ellas 11 por parte de los chilenos. Se esperará que esta ocasión sea la 15, ¿no? Perfecto. Adelante con tu información. Váganos inmediatamente a la información. Y es que ya la selección mexicana se alista para su primer partido amistoso en lo que será la era de Gerardo Martino. Y pues comenzará este viernes ante Chile. Ya por lo pronto se encuentran entrenando. Con equipo completo, la selección mexicana de fútbol trabajó bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino de cara al partido amistoso que sostendrá este viernes frente a su similar de Chile. El Tata platicó con los jugadores antes de comenzar el calentamiento previo al entrenamiento, que no pudo haber sido observado debido a que esta parte fue a puerta cerrada para los medios de comunicación. A excepción de Jesús el Tecatito Corona, que no reportó por supuestas molestias en un tobillo, el resto del equipo ya está listo para ser tomado en cuenta. La selección continuará con sus trabajos de preparación de cara al duelo de este viernes ante el cuadro andino, que será la presentación de Martino como estratega del tri. No dejamos el balón, sobre todo lo mantenemos en control porque aquí en Tlaxcala se celebró una final de lo que fue la Copa de la Liga de Veteranos. Esto se celebró allá en Chautempan. La Raza.com se coronó campeón del torneo de Copa de la Liga de Fútbol Veteranos Chautempan 95. Fue en tanda de penales donde el equipo La Raza venció 5x4 a Unión Barcelona, ya que en el tiempo reglamentado los cartones terminaron igualados uno por uno. El capitán del equipo ganador, Rosalío Tamayo, habló de este logro al alzar su segundo título de Copa. Tenemos siete años, contamos con dos campeonatos de liga, uno de Copa y un campeón de campeones. La clave de nosotros ha sido meter gente joven dentro del límite de aquí de veteranos que es de 35 para poder tener un poco de competencia. Oscar Munibe, integrante de Unión Barcelona, señaló que el nivel competitivo de la liga ha crecido y eso los motiva a seguir participando en la liga y los torneos cortos. Pues es un nivel regular, estamos bien, o sea casi todos traemos un nivel bueno y pues espero que más adelante se conjunten otras ligas o otros equipos y pues sigamos dándole más vuelo a esta liga. Las acciones del encuentro se desarrollaron en la cancha del Estadio Próspero Caguansi. Pues dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida y ellos nos demuestran que cuando eran jóvenes pues vaya que movían el balón y pues aquí algunas jugadas pues sin duda interesantes. Cambiamos de disciplina, sigamos allá en Chautempan porque el Centro de Desarrollo de Judo está de plaza. En eso platicamos con el presidente de la asociación y nos mencionó que fue importante pues el resultado que obtuvo Yamilet Linares Atriano. El presidente de la asociación de judo en la entidad Miguel Muñoz Guzmán destacó que repetir medalla de plata en el campeonato nacional Tomoyoshi Yamaguchi para Yamilet Linares Atriano fue importante hacerlo en su primer año como Sub-21. Pero ahorita lo espectacular de este resultado es saber que fue en su primer año de una categoría nueva de la Sub-21, una categoría juvenil, junior, lo que se enfrenta contra lo mejor del país, gente que ya ha sido seleccionada, gente que ya ha participado a nivel internacional. Por ello buscará que en cuanto salga de una lesión que la queja, buscará que participe en campamentos en el extranjero para mejorar su técnica de combate. Se está buscando que ella tenga la presencia en tipo de campamentos a nivel internacional para que ella pueda alcanzar y que se vea reflejado tanto en el aspecto del pensamiento técnico-táctico y en el aspecto psicológico. En próximos días vendrá la participación infantil. El también entrenador confía que el equipo femenil se pueda colar a la fase nacional de Olimpiada 2019. Pues con esta información culminamos, no sin antes decirle Mario que este fin de semana pues en Tlaxcala se verificará la fase regional de Olimpiada. Hay algunos cambios que se han anunciado desde este momento. La charrería se menciona que iba a ser en el Isocharo de Tlaxcala Capital. No, se va a trasladar hacia Pisacos. El único cambio ya el ajedrez, así como el béisbol, se mantienen en las sedes originales y pues de esto estaremos platicando en estos días. Mario, muy buena noche. Así es, querido Giovanni, pues estaremos muy pendientes de estas actividades importantes aquí en nuestro estado. Gracias, que descanses, buena noche. Igualmente, buena noche. Vamos a más información local porque mire, este 20 de marzo inició la primavera. Evento que muchas personas sin duda de diferentes lugares aprovechan para acudir a sitios arqueológicos a cargarse de energía. A las 21 horas con 58 minutos de este miércoles 20 de marzo, inicia con el equinoccio de la primavera, una de las estaciones del año que más cambios produce en la naturaleza y que está asociada a interpretaciones mitológicas relacionadas con la fertilidad y la fecundidad de la tierra y de las especies. El equinoccio de primavera es particularmente especial, ya que en esta estación la tierra se encuentra en el centro de la órbita del sol y este cruza el ecuador celeste hacia el norte, con lo que el planeta toma una posición tal que tiene la misma distancia con respecto al astro rey en ambos hemisferios, por lo que en el equinoccio la duración del día es la misma que de la noche. En esta temporada hay más luz solar que durante el invierno, brindando la posibilidad de realizar más actividades al aire libre. Una de las características de la primavera es el aumento de la temperatura y el cambio en el clima, lo que genera que el proceso de renovación de la naturaleza se acelere. A pesar de que la primavera se distingue por un clima de templado a cálido, esta estación meteorológicamente es muy cambiante, con días soleados en abundancia, pero también durante los meses de marzo y abril con algunos chubascos que se conocen como las primeras lluvias del año. Una combinación perfecta para hacer florecer a la naturaleza en todo su esplendor. Este año la primavera inicia el 20 de marzo y culmina el 21 de junio teniendo una duración total de 92 días y 18 horas. En México, los escenarios más visitados para vivir la experiencia de este importante cambio de estación son Chichen Itza, Teotihuacán y el Templo Mayor, en donde miles de personas se dan cita para admirar el movimiento del sol y realizar prácticas espirituales. En Tlaxcala, la zona arqueológica de Xochitécal recibe también a visitantes ávidos de cargarse de energía. Para Ahora Noticias, Aislet Lira. En Información Internacional continúan las jornadas por la prevención del grupo multidisciplinario. Perdóneme usted, vamos a la Información Internacional con las breves. Vea usted. Los funerales de las víctimas mortales del ataque terrorista contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, comenzaron este miércoles e informaron medios locales. Familiares de las víctimas enterraron a sus deudos cinco días después de la masacre en la que murieron 50 personas. Algunas de las víctimas han sido sepultadas en el cementerio del Parque Memorial, que se encuentra cerca de una de las mezquitas en las que tuvo lugar el ataque. El Salvador recibió un importante donativo de computadoras portátiles por parte de China. Las computadoras formarán parte de los laboratorios móviles, una modalidad de enseñanza que garantiza una computadora por estudiante y docente dentro del aula, optimizando el aprendizaje de las tecnologías de la información y comunicación. El presidente centroamericano, Salvador Sánchez Serén, hizo entrega de las 15.000 computadoras portátiles destinadas a 558 centros escolares, que favorecerán el aprendizaje de más de 316.000 estudiantes y más de 13.000 docentes. Christopher Landau fue nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ser embajador en México. Deberá ser aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y después por la Cámara Legislativa. La Cancillería de México otorgó su beneplácito a Landau y confió en que, de concretarse su designación, contribuirá a impulsar una relación bilateral de respeto y entendimiento. El Parlamento británico advirtió a la primera ministra, Theresa May, que no es posible someter a votación la misma propuesta de Brexit que ya fue rechazada dos ocasiones previas. La misión antiterrorista militar Sentinel será movilizada ante las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia para proteger edificios oficiales y otros puntos fijos, anunció el Gobierno. Esta iniciativa, anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron, permitirá a las fuerzas de seguridad concentrarse en el mantenimiento y el restablecimiento del orden, dijo el portavoz gubernamental, cuatro días después de los graves disturbios que marcaron el sábado la décima octava manifestación de los chalecos amarillos que protestan desde mediados de noviembre contra la política fiscal y social del gobierno. Ahora sí, mire, vamos a más información local y ya le decía hace un momento que continúan las jornadas por la prevención del grupo multidisciplinario para el fortalecimiento de la convivencia escolar. El Procurador General de Justicia del Estado, José Antonio Akiaguatl, encabezó las jornadas por la prevención del grupo multidisciplinario para el fortalecimiento de la convivencia escolar, estrategia en la que participan 14 dependencias entre federales y estatales con el propósito de prevenir conductas antisociales entre la población juvenil. El procurador destacó que el Gobierno del Estado promueve diversas acciones para evitar que este sector de la población incursione en conductas delictivas. Muchos a su edad no tienen esa oportunidad. Yo creo que el estar aquí, ustedes deben aprovechar de todo lo que esta plática y estos talleres están haciendo por ustedes. Sabemos que muchos de ustedes tienen necesidades, muchos de ustedes tienen preocupaciones, pero lo que deben tener también son anhelos, son sueños. Estas jornadas, resaltó, son un acercamiento entre autoridades y la comunidad estudiantil para establecer vínculos de confianza que permitan el desarrollo y crecimiento de valores. La idea que ustedes tengan es que no se sientan solos y que nosotros, en lo posible, siempre estaremos acompañando y haciendo ese tipo de acciones a nombre del Gobierno, y no solamente por ser Gobierno, sino que también por la necesidad, porque muchos de nosotros también tenemos hijos de suciedades y nos preocupa esta niñez y esta juventud para que sea provechosa no solamente para su familia, sino para Tlaxcala. Como parte de la jornada de prevención que se realizó en el auditorio del Centro de Control y Confianza de Tlaxcala, se presentó la obra de teatro Camino Sin Retorno, a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad. En esta actividad participaron estudiantes de escuelas públicas y privadas del municipio de Calpulalpan. El grupo multidisciplinario lo integran dependencias como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Justicia, las comisiones, Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Estatal de Seguridad, de Derechos Humanos y los Institutos Estatal de la Mujer y del Deporte, entre otras. A. Morales, Ahora Noticias. Y miren, a Pisacos se implementó el operativo Pegaso con el propósito de reducir accidentes automovilísticos, sobre todo de tránsito y además, miren, evitar, evitar que se cometan delitos a través del uso de la motocicleta. La Comisión Estatal de Seguridad aplicó en el municipio de Apisaco el operativo Pegaso, el cual tiene el propósito de reducir accidentes de tránsito y delitos que se cometen al utilizar motocicletas. El director de Tránsito y Vialidad del Estado, Pedro Gómez, destacó que a su vez se promueve el uso de casco protector. Es importante recalcar que toda esta campaña ha sido en prevención de accidentes, no tanto en la regulación y mucho menos en recaudación en cuestión de dinero, pero sí regular la conducción, porque es en materia de prevención de accidentes que usen el casco protector. En el operativo participan elementos de vialidad estatal que de forma aleatoria revisan las unidades su procedencia y documentación en regla. Las infracciones que se aplican son por no usar el casco protector mientras manejan, si la unidad circula sin placas o bien no cuentan con la documentación correspondiente, además por no portar licencia para conducir. A la fecha, del 8 de marzo a la fecha, hemos remitido 98 motocicletas a los depósitos de tránsito con la finalidad de que se regularicen. Y también comentar que se les está condonando la infracción por carecer de la placa por parte de secte con la finalidad de que se regularicen y circulen libremente en todos los territorios. Hasta el momento, de las 98 motocicletas remitidas al corralón, 48 ya se regularizaron para evitar una infracción superior a los 2 mil pesos. El operativo Pegaso se desarrolla en presencia de personal de la unidad de asuntos internos que verifica el actuar de los elementos policíacos en cada revisión. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Y mire, también inicia o inició ya la campaña de distribución de tarjetas a fin de que automovilistas tengan a la mano los datos oficiales de sus unidades. Así también, mire, la idea es crear una cultura de la prevención. Para prevenir el robo de vehículos en la entidad, la Comisión Estatal de Seguridad puso en marcha una campaña de distribución de tarjetas donde los automovilistas podrán tener presente los datos oficiales de su unidad. El responsable del área de combate al robo de vehículos, César Barón, explicó que la repartición es de manera general para crear una cultura de prevención entre la sociedad laxcalteca. La tarjeta, bajo la leyenda Combate al robo de vehículos, permite a los automovilistas tener anotado la marca, modelo y color de su unidad, número de placas, motor y serie. Entonces, la tarjeta de identificación vehicular que nosotros tenemos contiene esos datos. Es un tamaño cartera que pueden estar trayendo, obviamente, consigo, pueden tener alguna en su casa, tomarle una fotografía o pueden escanearla para tener los datos a la mano del vehículo. En una primera fase, se prevén distribuir 10 mil tarjetas de identificación vehicular en centros comerciales y principales avenidas de los municipios de Tlaxcala, Apisaco, Tlaxco, Calpulalpan y Chautempan. A Anurales, Ahora Noticias. Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Bosques. El propósito es despertar la conciencia de usted para el cuidado de las áreas forestales del planeta. Cada 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Bosque. Esto, para poner en relieve la importancia de la flor en el planeta. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó esta fecha en la que se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas, tales como las campañas de plantación. Los bosques, su ordenación y explotación sostenibles, incluidos los ecosistemas forestales frágiles, son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Sabías que los bosques cubren un tercio de la superficie del planeta? Quisimos conocer la opinión de las personas. ¿Acaso sabrán por qué son tan importantes los bosques en el mundo? Iván García, Alma Ramírez y Ana Laura Plata mencionaron. A últimas fechas se ha incrementado lo que es el calentamiento global y una de las principales causas es el hecho de la destrucción de los bosques y las áreas verdes conurbadas. Entonces es importante mantenerlas y hacer planes de deforestación para poder mantener este tipo de lugares otra vez para la mejora del planeta. Pues que seamos conscientes y que cuidemos donde vivimos y conservar nuestra cultura de decirles a nuestros hijos que igual ellos siembren los árboles, los cuiden, el agua, que todo ya, pues ahora sí que como que se racione para que podamos conservar el ambiente y vivir más años. A que no corten los árboles, que no tiren la basura en la calle, a que si vemos unas bolsas, pues a su lugar, que aprendamos el modo de reciclar para que eso también ayuda a no contaminar. Y es que tan solo en la última década se han destruido 13 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo. Tomemos conciencia. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y miren, más información en Anacamilpa se realizó el cuarto foro denominado Turismo en Tlaxcala, principalmente detonante económico. En el rancho San Isidro de Nanacamilpa, la Comisión de Turismo del Congreso Local, realizó el cuarto foro denominado Turismo en Tlaxcala, principal detonante económico, en el que se impartieron conferencias relacionadas con el impacto ambiental y la actualidad legislativa. La presidenta de dicha comisión, Mayra Vázquez Velázquez, destacó la importancia de mantener los vínculos con las personas involucradas en el sector, es decir, gobierno del estado, empresarios, turoperadoras y prestadores de servicio. Vamos por el quinto que es en abril, en Guamantla es el último. Estamos en el análisis de las conclusiones porque han sido distintos temas en cada foro, pero siempre enfocados y con personas que tienen que ver con el turismo. Hemos estado efectivamente en pláticas con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo para poder de la mano hacer cosas que beneficien a todos los tlaxcaltecas. En la conferencia Turismo e Impacto Ambiental, el arquitecto Orlando Coatepozzo consideró que para mejorar los servicios, los municipios integren un inventario con sus destinos más atractivos. Tlaxcala deberá impulsar nuevos productos turísticos, crear políticas turísticas, mejorar la imagen hacia el exterior o impulsar su conectividad, de cómo poder llegar de manera inmediata. Refirió que el turismo no debe estar peleado con el desarrollo arquitectónico, ni debe ser motivo de daño ambiental. Al foro asistieron directores de turismo de los municipios de Totolac, Lanaca, Milpa y Zacatelco, así como guías de turistas, quienes participaron en mesas de trabajo para integrar propuestas a favor de la legislación en este tema. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Estamos de regreso y en más información le comento que para la próxima Semana Santa, la Policía Estatal, Bomberos, Secretaría de Salud y Gendarmería coordinarán acciones de atención y vigilancia en centros vacacionales. El Centro Vacacional La Trinidad, al ser uno de los lugares recreativos más visitados, se prepara para recibir a miles de turistas en esta Semana Santa. El gerente general, César Garduño Patiño, informó. En hospedaje prácticamente ahorita ya las reservaciones vamos a un 80% en ambos centros vacacionales. Y, bueno, la visita para el área de balneario, el año pasado tuvimos el puro sábado de gloria, tuvimos una visita como de 6 mil personas. Yo creo que este año vamos a superar esa cifra. En tanto, en el albergue La Malinzi, que pertenece al IMSS, esperan a más de 1.500 personas, además de que ya tienen programadas actividades para estas fechas. Para Trinidad organizamos fogatas por las noches, organizamos rallies, tenemos actividades acuáticas también, organizamos en las canchas de fútbol y de básquetbol torneos. Ya en las tardes les ponemos a los niños, a los chiquitines, les sacamos pellón para pintura, taller de pintura, y obras de teatro en nuestro auditorio. ¿Qué otro tipo de actividad tienen? Hay juegos de mesa también para que toda la familia se integre. Y lo mismo en Malinzi, en Malinzi también manejamos actividades recreativas. Señaló que ambos centros recreativos cuentan con el apoyo de la Policía Estatal, Bomberos, Gendarmería y de la Secretaría de Salud del Estado. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona. Autoridades estatales presentaron el manual para el diseño de emprendimientos turísticos sustentables, dirigidos principalmente a estudiantes. La Secretaría de Turismo del Estado y el Colegio de Tlaxcala presentaron el manual para el diseño de emprendimientos turísticos sustentables ante miembros del sector y estudiantes. El titular de Sectur, Roberto Núñez Baleón, abundó sobre los objetivos. Tenemos que generar condiciones de crecimiento económico con un sentido social y ecológico importantes y fundamentales. El turismo afortunadamente va creciendo. Hemos tenido promedio de crecimiento del 7% anual, por lo menos en los últimos cuatro años. Hay cada vez más gente interesada en invertir en este sector. Hay gente que ve una oportunidad de negocio y de crecimiento en el turismo. En tanto, el Secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, destacó que el trabajo interinstitucional servirá también para los estudiantes. Tenemos tareas permanentes junto con la Secretaría de Turismo para acercar a niñas y niños y jóvenes de distintos niveles educativos a los puntos de turismo, para que estos jovencitos, niñas y niños que son de aquí tengan una conciencia del valor cultural nuestro, del valor histórico nuestro, del valor culinario nuestro y puedan ser nuestros difusores, nuestros promotores. Serafín Ríos Elorza, coautor del texto, refirió que el manual explica de manera desglosada y práctica qué es un negocio sustentable. Una información relevante para poder tomar decisiones se encuentra en el análisis de este contexto. Posteriormente tenemos información específica para tomar decisiones. Es decir, no cualquier idea puede ser una buena decisión de negocios. En ese sentido, en el capítulo 12, el doctor David nos hace énfasis de manera precisa sobre algunos aspectos que nosotros debemos considerar antes de tomar una decisión de negocios. Este manual puede ser descargado de manera gratuita a través de la página de la Secretaría de Turismo de Tlaxcala. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Vamos rápidamente, ¿qué le parece a sus reportes ciudadanos? Muchísimas gracias, como siempre, por su confianza. Nos dicen vecinos de la comunidad del Alto Chautenpan que desde hace más de tres meses se encuentran sin agua. Denuncian que ya reportaron a la autoridad correspondiente este problema, pero no hacen caso. El llamado nuevamente es que solucionen dicho problema. Las calles afectadas por la falta del vital líquido son Aguascalientes, Coahuila, Arboleda, parte de la Durango, Tamaulipas, entre otras. Los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos están inconformes con los recolectores de basura, estos que se dedican a recolectar la basura de manera particular, ya que exigen la cuota de 20 pesos para poder recoger dichos desechos y mencionan que hay un acuerdo con el municipio de Tlaxcala. Pedimos la ayuda al municipio para la recolección de la basura. Piden que vengan los recolectores, sí, los camiones recolectores del ayuntamiento, los que no cobran, a los que se les da solo la propina. En Chicot 5 siguen sin cambiar las lámparas, llevan dos años así, piden la intervención de las autoridades. En la población de Coahuismatlac hay muchos perros y los dueños los sacan de sus casas y se llenan de muchas heces fecales, foco de infección al respirar y algunos son muy agresivos. Ojalá y la autoridad haga algo al respecto. Buenas noches, solo para pedir al ayuntamiento capitalino que nos apoyen en la hora de la salida de la escuela Manuel Lardizábal, ya que hay unos vendedores de raspados y de juguetes y solo se ponen para ingerir bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias. La verdad, nos dicen los padres de familia, se nos hace un poco incómodo porque es una escuela y nadie nos apoya. En la salida de esta escuela y además, mire, le pedimos a la autoridad que a las 3 de la tarde estén presentes algunos elementos de tránsito o de policía. Es lo que nos piden nuestros amigos aquí, padres de familia de la escuela Manuel Lardizábal. Vamos a más información. Este 21 de marzo se conmemora el Día de la Eliminación de la Discriminación y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pronuncia en contra de esta violación a los derechos. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. En su reciente resolución sobre el tema, la Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. David Gallardo, Gabriel Argote y Nadiesda Batista opinaron al respecto. En la actualidad, con respecto a los derechos humanos, es muy importante que toda la sociedad esté en la misma sintonía con respecto al respeto de todas las personas, ya que todos los seres humanos somos iguales. Es un tema que en la actualidad ha cobrado mucha importancia conforme a la progresividad de los derechos humanos y haciendo énfasis que es un problema grave que se tiene que atender con urgencia. Ya sabrás por mi acento que no soy mexicana, soy cubana. Llevo seis años viviendo aquí en México y sí hay cosas que me chocan mucho de la discriminación. Hay veces veo personas que la discriminan por su color de piel o hombres que discriminan a mujeres, a extranjeros. Y sí pienso que el tema de la discriminación debe ser algo que debe ser abolido de la faz de la tierra. Este fenómeno cotidiano impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, presidente de la CEDH, abundó. En la comisión tenemos muchas actividades y muchas acciones que tienen que ver precisamente con la divulgación, promoción y sensibilización en materia de los derechos humanos. Un punto fundamental de la progresividad de la sociedad tiene que ver precisamente con la eliminación de este tipo de ideas, de actitudes y de formas de ver las cosas en relación hacia alguien que es totalmente diferente. Cid del Prado Pineda comentó que el sector más afectado dentro de la entidad son los migrantes, seguido de los miembros de la comunidad gay y por último las personas con discapacidad. Sin embargo, la verdadera discapacidad simbólica es aquella barrera que se coloca ante las personas que consideras diferentes a ti mismo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y mire, nos enlazamos en este momento con mi compañero Adam Morales que se encuentra en patio central de Palacio de Gobierno para darnos detalles de la presentación del programa de actividades por los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. Adam, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante. Gracias, Mario. Buenas noches. Así es, informarles que el gobernador del Estado, Marco Mena, encabezó en patio central de Palacio de Gobierno la presentación de la conmemoración de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas. El gobernador, acompañado de su esposa, la presidenta del Sistema Estatal, Sandra Chávez Ruelas, destacó que la conmemoración es una oportunidad para reafirmar la entidad que tiene Tlaxcala, pues gracias a este encuentro nació lo que ahora es México. La titular de la Comisión Organizadora de los 500 años, Anabel Alvarado, resaltó que este hecho histórico contribuirá al posicionamiento de Tlaxcala como un destino cultural a nivel nacional e internacional, y fortalecerá la difusión de la riqueza histórica que posee el Estado. A lo largo de este año, más es un historio comentarles que Tlaxcala contará con diversos eventos culturales, artísticos y deportivos, los cuales ya han iniciado, como ello, la edición especial del carnaval con la entrega de la prensa del juego en orgullo y tradición, además del nombramiento como embajador turístico y cultural de los 500 años del encuentro de dos culturas al cantante de Tlaxcalteca, Carlos Rivera, esto durante su jovena presentación desde el Auditorio Nacional. Comentarles, Mario Auditorio, que durante esta presentación se numeraron algunos otros eventos que se estarán desarrollando a lo largo de este año y que, por supuesto, estarán enmarcados en esta celebración. Hasta aquí mi reporte, Mario Auditorio. Buenas noches. Adán, muchísimas gracias. Gracias, que tengas muy buena noche. Buenas noches. Y ya nos vamos, pero antes, nos dice Eduardo Pluma, saludos al señor Alfredo Pluma Sánchez y a sus nietos Carlos Axel y Herández Ahori. Francisco Munibe, saludos a la familia Munibe Pérez en la Magdalena Tlaltelulco, barrio, en el barrio de Comalteopa, desde San Cristóbal de las Casas Chiapas. Desde allá nos está siguiendo nuestro paisano que manda saludos a la Magdalena Tlaltelulco. Nueve en punto de la noche. Gracias a nombre de todo el equipo. Le agradezco el favor de su compañía y lo invito para que mañana en punto de las ocho de la noche nos acompañe nuevamente en esta la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, que tenga buena noche. Gracias,